¡Abajo estamos viendo un atacador de policías! ¡Abajo estamos viendo un atacador de policías! Bueno, nosotros estamos en movilizaciones porque están cambiando al interior del país como a Pando, Beni, Tarija, también están mandando a Potosí a los policías que han estado en el motín policial. Y también queremos decirle, ha habido en el tema de instrucciones del disciplinario, del tribunal disciplinario, que han caído muchos policías con esta ley, de la ley 101, por no haber asistido tres días al lugar de su trabajo, les han dado proceso y ahora les quieren dar de baja. Pero ¿qué es de aquellos policías, de aquellos generales de narcotraficantes? Santi Esteban ha metido con dinero a los 54 cadetes, el actual comandante general, que no debía de ser comandante general porque es una persona civil y además tenía problemas en el año 92 con muerte de un accidente con la movilidad de la policía. Por lo tanto, nosotros estamos movilizándonos y decirle al comandante general de la policía, al señor presidente Evo Morales, que no me interesa si usted me reconoce o no me reconoce, porque yo no soy masista, si fuera masista pues estuviera reconociéndome ahorita en el palacio. Estas movilizaciones son por derecho a los policías. Y la defensoría de policía, señor presidente y señor comandante general, va a ser decisión de nosotras, no de ustedes, porque eso no vamos a permitir. ¿Cómo pueden ser nuestros verdugos los que nos van a defender a la policía boliviana? Jamás lo vamos a permitir. Hoy empiezan las movilizaciones y esto va a ser hasta las últimas consecuencias.